Bienvenidos al momento de la activación con coaching ancestral del servicio de sincronización. Estamos transitando el anillo solar del mago entonado blanco. En la luna autoexistente del búho, con el poder definiendo la forma, es el día número 15 de Tad Azul. Chakra, corona. Plasma radial, Dali. Olón planetario, ubicación Ecuador, familia terrestre central. Olón humano, articulación, rodilla derecha. Tono cristal. King 12. Humano cristal amarillo. Arquetipo galáctico, el sabio que transmite. Soy el prototipo del humano solar purificado. Hablo con la luz de la noósfera, anunciando el retorno de todas las cosas buenas. Conocerme es conocerte a ti mismo. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida. ... ... ...